Muy bien, estamos en comunicación y es un placer realmente saludarlo en la tarde a Gerardo Román. Hola Gerardo, Hernán Jäger te saluda desde aquí de Los Protagonistas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien Gerardo, ¿cómo nos escuchás? ¿Me escuchás bien ahí? Me escucho bien, sí. Bueno, perfecto. Bueno, en principio muchísimas gracias por la gentileza de atendernos en esta tarde, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Gerardo, bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes sobre, obviamente, sabemos que es un éxito, ¿no? Un judío común y corriente. Una obra que ya... ¿Cuánto lleva en cartel, Gerardo, ya? Esta es la quinta temporada. Quinta temporada. Siempre ahí en el Chacarerian, ¿verdad? Por lo menos las últimas en el Chacarerian, ¿no? Las últimas, sí. Debuté en el Maipo. Debutaste en el Maipo y de ahí pasaste al Chacarerian. Un muy lindo espacio, por cierto, ¿eh? Sí, sí. Estoy muy contento. ¿Qué significa para vos? Porque cinco temporadas hay que llevar una obra, ¿no es cierto? Y sobre todo un unipersonal, ¿no? Realmente es un trabajo bastante arduo para un actor. Pero digo, ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo llevas estas cinco temporadas? Es decir, realmente hay un gran placer, evidentemente, en este personaje, ¿no? Le has tomado un cariño muy especial, ¿no? Sí, fundamentalmente en el contenido de la obra, lo que significa, lo que quiere decir, lo que dice el texto, ¿no? Recordamos, entonces, que el personaje que interpreta a Gerardo es un profesor, ¿no es cierto? Un profesor de ciencias sociales, ¿sí? De una universidad alemana que recibe la invitación de otro profesor, ¿no es cierto? Para que le cuente, porque, mejor dicho, sus alumnos querían ver cómo era un judío de cerca, ¿no? Si no me equivoco. Sí, señor. Exactamente. Y ahí plantea toda una problemática, ¿no? Que tiene que ver, no solamente con una época, con la época del nazismo, sino también con algo que todavía lo vemos hoy, ¿no? El tema de la discriminación, de la xenofobia, ¿no? Del no aceptar al otro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es bastante similar a lo que sucede hoy. Las formas totalitarias de gobiernos que ejercen represión y desbordan sus acciones represivas, más allá del contenido de sus constituciones y de las leyes, en la forma totalitaria, en vez de ser el totalitarismo nazi del siglo XX, generalmente, se vive el totalitarismo del neoliberalismo del siglo XXI. Digamos, como ejemplo, vaya lo que ocurre en Chile, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. De tanta actualidad. Vaya, por ejemplo, como decís vos, lo que pasa con Trump en Estados Unidos, ¿no? Y la frontera con México, por ejemplo, ¿no? Sí, o sin ir más lejos lo que pasa en la Argentina. Sí, exactamente. Cuando de pronto tratamos en lo posible, nosotros, bueno, por lo menos eso es lo que tratamos, no a través de los medios de comunicación, sé que no todos, pero por lo menos es mi caso y el de muchos colegas míos, de tratar de evitar el tema de la discriminación, de reconocerse en el otro, de respetar la diversidad cultural y demás, y tenés funcionarios, por ejemplo, como un candidato a vicepresidente, ¿no? Que habló de dinamitar la Villa 1114, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenés un claro ejemplo, sí. Entonces es peligroso, ¿no? Cuando se replica, digo, cuando esto viene desde el poder y después, bueno, obviamente hay periodistas, ¿no? En ciertos medios de comunicación que toman este discurso y lo ven como una cosa positiva y lo ponen como algo positivo, es más peligroso todavía, ¿verdad? Sí, sí. Es un fenómeno nuevo, el neoliberalismo, pero dentro de su estructura sostiene la posibilidad de rebasar los derechos de los individuos y generar circunstancias o contextos bastante similares a los que se vivieron en los países que tuvieran totalitarismo, como el caso de Alemania o el nazismo, en los cuales había una enorme inflación en la economía alemana. Sí. Quizás como existe ahora en la Argentina. Tal cual, tal cual. En donde hay un enemigo interno. Ajá. ¿Quién sería el enemigo interno que instala este gobierno? Los mapuches, los K, los tiqueteros, los pobres, los villeros. Exactamente. Y recordemos que tanto el gobierno de Hitler, ¿no es cierto?, como los gobiernos a los cuales vos estás haciendo referencia, pongamos por caso el gobierno de Piñera en Chile, el gobierno de Mauricio Macri aquí en la Argentina, ¿sí?, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, son gobiernos que han sido llevados por la voluntad popular, es decir, que lo ha votado la gente, no son dictaduras, eso es importante aclararlo, ¿no es cierto?, son gobiernos totalitarios. Sí. Igual que el nacional socialismo. Exactamente. Que Hitler, que tampoco fue dictadura. Exactamente. Fue un cristiano democrático, elegido por un pueblo que es el pueblo más culto y más desarrollado, el pueblo más avanzado de la historia en el centro del mundo. Tal cual. Porque Alemania es el centro de Europa y Europa es el centro del mundo. Uh-huh. Así que, ¿qué se puede estudiar de pueblos tan heterogéneos como la Argentina? Uh-huh. Recién hablábamos con Ernesto Aguilar, que dirigió un documental muy, pero muy, muy, muy interesante, que se llama Exilio en África, que habla sobre la construcción de ese Estado socialista, ¿no es cierto?, en la década, fines de la década del 70, plena dictadura cívico-militar aquí en la Argentina, y de exiliados que se fueron a Mozambique y que crearon ese, construyeron de alguna forma, o quisieron construir un Estado socialista y que obviamente cuando el imperio, el imperialismo vio que eso se podía constituir en una nueva Cuba, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, bueno, obviamente secuestró a Zamora Mayel en ese momento, líder socialista, a todo su gabinete, y hundió nuevamente al pueblo mozambiqueño en la ruina, ¿no es cierto?, en la desesperación, ¿no? Digo, digo, si hablamos de neoliberalismo y de capitalismo, ¿no? Sí, 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 absolutamente. ¿Y cuánto tiene que ver esto, digo yo, con darle tan poca importancia, por ejemplo, a la educación, uno de los temas tan pendientes acá en la Argentina, como estos gobiernos cada tanto aparecen, y destrozan lo poco que se puede haber construido, ¿no?, hablo del conectar igualdad, etc., 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 ¿no? Exactamente, exactamente. Así que el neoliberalismo tendría a ser un virus en el que se encarna en la sociedad, se inocula en la sociedad de la mano de la democracia. ¿Cómo hace la democracia para preservarse del embate del neoliberalismo? Para seguir funcionando puramente, como debe serlo, frente al embate de un fenómeno nuevo, como es el neoliberalismo, ¿no? Tarea ardua, tarea ardua que tenemos, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de defenderla y que no se termine cuestionando, como está pasando, por ejemplo, en Chile, como pasó acá en el 2001, ¿no es cierto?, el tema del sistema en sí, ¿no?, porque se termina en definitiva cuestionando el sistema en sí, que no da respuestas, ¿no?, a los ciudadanos, a las necesidades de los ciudadanos, ¿verdad? Exactamente, perdóname un segundo, ¿hola? Sí, cómo no. Bueno, ahí lo tenemos a Gerardo Romano, que está conversando con nosotros en la tarde de los protagonistas, ¿sí?, aquí en RadioEmociones.com. ¿Estás ahí, Gerardo? Sí, estoy aquí. Bueno, brevemente te paso con Gastón Sanguinetti, que te quiere hacer un par de preguntas breves. Yo te agradezco infinitamente la diferencia que has tenido para con nosotros, de charlar no solamente del arte, a lo que vos hacés, si hacés muy bien, sino te sabemos una persona comprometida en tus opiniones, y eso está muy bueno, que el artista no solamente sea artista, sino un ser de su época, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahí te paso con Gastón. Hola, Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Te quería, te mantengo en el tema y quería saber tus sensaciones de los resultados de las elecciones del domingo, porque algunos colegas como Daddy, como Pablo Echarri, dejaron un poco de entrever ciertas dudas con la diferencia que hubo entre el presidente ganador y el presidente en ejercicio, los ocho puntos. Sí, yo más que dudas tengo certeza respecto de la ética del gobierno, así que dudas tengo todas. ¿Vos no crees en el resultado? Yo creo que el resultado debe ser más amplio. Bien. Que las obras son muy extrañas. La verdad es que, por lo que leo, hay margen para las dudas. Bien. Creo que el recuento de votos se empezó ayer en el Teatro de La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata. Sí. Para contestar esa pregunta hay que esperar a que termine el escrutinio definitivo. Bien. Para ver si es como en las legislativas, viste, que las cosas no eran como parecían, o como las presentaron. Ok. Te saco, bueno, del tema y te... ¿Qué va a pasar con Antín? ¿Va a seguir el marginal? No tengo idea. ¿Se viene una nueva temporada? ¿Tenés algún ofrecimiento? No, todavía no. No sé si seguirá la serie. Y de seguir la serie, no sé si seguirá mi personaje. Bien. Ojalá que siga así. Ok. Porque tengo entendido que la nueva temporada recién estaría al aire. Estos son proyectos, son lo que se dice, recién en el 2021, dentro de dos años. Puede ser, no tengo la menor idea. Bien. Y lo último, debes estar cobrando bastante bien, ¿no? Por las repeticiones, porque te veo permanentemente en volver. Te veo en Los Médicos de Hoy, en varias películas. Sí, no te creas, no. Las repeticiones se paran poco. Bueno. Sobre todo para cómo está el costo de vida, no tiene mucha significancia. Bien. ¿Y proyectos en tele? ¿Tenés algo que a priori? No, no. No, no. Por ahora no. Bueno. Bueno, gracias, Gerardo. No, de nada. Muchísimas gracias a ustedes. Gerardo, nos volvemos a hablar en cualquier momento. Acá tenés el micrófono abierto para lo que quieras, cuando quieras. Para hablar, para charlar de arte, para charlar de política. Ah, una cosa importante. Disculpame, esta radio se escucha mucho por internet en Uruguay. Tenemos muchos oyentes del otro lado del charco, ¿sí? Así que, bueno, si les querés mandar un saludo. Hay mucha gente uruguay que te está escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande para todos los queridos compañeros y hermanos uruguayos. Buenísimo. Un abrazo grande, Gerardo. Igualmente. Muchas gracias. Que sigas bien.